¿Qué tal querida audiencia? Feliz miércoles y nosotros comenzamos con la noticia de Sun Green Y la verdad chicos, él admite todos los cargos de los juegos ilegales que estuvieron haciendo en Estados Unidos Junto a Jang Hyun Suk, que raro ¿no? Siempre está ligado con la YG Entertainment, este señor Muy extraño todo esto, y es que también hubo fondos oscuros, sucios, es decir, dinero de por medio, medio extraño se podría decir Ante estos juegos, por eso lo están llamando ilegales también Pero bueno, él admite todos estos cargos a Jang Hyun Suk, que también está digamos como sospechoso También será llamado el día 29, así que simplemente con paciencia para ver si realmente son algunos que otros culpables O simplemente se quedan como sospechosos y se equivocan Ya saben como es la corrupción allá en el sur Al final van a decir, sí, lo vamos a atrapar y al final se escapa O sea, de verdad, es un poco fastidioso dar este tipo de noticias, pero bueno, es lo que hay por el momento Muy bien querida audiencia y nosotros continuamos con más información y tenemos a CM Blue Un ex integrante de CM Blue, Jung Hyun, ¿por qué dices ex? Porque se va a retirar De verdad, se va a retirar por el simple hecho de que le han hecho un screenshot a una conversación Sí, una youtuber llamada Park Min Jung, sí, youtuber de Corea del Sur Muy guapa, todo lo que tú quieras, pero ella lo acaba de descubrir Y es que le mandó unos comentarios tal vez groseros para Corea del Sur, tal vez groseros para la chica Y se va a entender Lo que pasa es que este personaje, Jung Hyun de CM Blue o ex integrante de CM Blue Le escribió lo siguiente Realmente disfruto viendo tus videos de YouTube Por favor, continúa subiendo videos divertidos Eso sí está bien, perfecto Pero lo que no le parece es que dijo Tu grasa abdominal es muy linda O sea, de verdad realmente fue Esto tan fuerte, tu grasa abdominal es muy linda La verdad yo no lo veo nada extraño, ¿ah? Pero ella agrega a este screenshot que tomó de la conversación Porque ella ni siquiera creo que habló Simplemente fue el chico que le escribió Y dijo, ¿qué es esto? Realmente CM Blue, o sea, realmente es el Instagram de CM Blue Es el oficial Y parece que sí Incluso muchos de los fanáticos de CM Blue Han estado criticando a Jung Hyun Porque incluso también, además Y sobre todo, se podría decir, querida audiencia Es que él debería estar reflexionando Porque está ligado a este escándalo de subgrid Con Jung Jung Hyun, ¿de acuerdo? Jung 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 es JJ White El tipo que tenía el celular dorado Donde había un montón de cochinadas Un montón de tonterías Que faltaban el respeto a muchas de las chicas Algunas idols de K-pop Incluso y videos poco íntimos, ¿de acuerdo? O sea, este tipo es un cínico descarado Que no debería estar más Nunca más en la industria de K-pop Porque es un faltoso Porque realmente no reflexiona Y no entiende De que este tipo de cosas Es una falta de respeto Y este tipo de personas No debería estar también En la industria del K-pop Se debería retirar Por más fans que tenga o no tenga Sinceramente, este tipo de personas No debería estar en la industria Del entretenimiento surcoreano De verdad, querida audiencia Lo digo con mucho cariño Con mucho respeto también Para los fans de CM Blue Pero es que es en serio Que tu idol haga eso Imagínate a un integrante de BTS Que haga eso ¿Realmente le vas a permitir? No pues No pues No, no se puede hacer eso Y ahora tenemos A Red Velvet Y ellas Tienen la segunda victoria En Show Champion Con su canción Umpa Umpa Sinceramente chicos Está comenzando a crecer El reinado de Red Velvet Esperemos que tenga Más, pero más visitas En su próximo MV La verdad No estoy muy seguro Cuántas visitas tiene ahora Pero que bueno Que estén ganando Un grupo de likes Es MF Entertainment Que parece que estaba decayendo Por fin Están ganando más Y esperemos Ver Obviamente Más victorias Muy bien querida audiencia Nosotros continuamos Con TXT Y una Sassen Que está persiguiendo De país a país Primero a Corea del Sur Luego viaja a Japón Y luego Va a Estados Unidos Y después Regresa a Corea del Sur La verdad Este tipo de chicas Obviamente No sé de dónde Están ganando dinero Si No sé Eso es lo menos importante Lo que sí da miedo Es que Por Dios O sea En algún momento Ellos se pueden meter A la habitación De uno de los chicos Porque si puede viajar A su lado Prácticamente Entonces Esto ya es extraño Y además Chicos Es que Este tipo de mujeres Lamentablemente No razona No razona No sabe No sabe la diferencia De estar enamorada Y estar Digamos Super Super Crazy Se podría decir Super Loquísima Super Pero super Super mal De la cabeza Porque esto Ya se llama Obsesión Y bueno Yo me pregunto Pero en Corea del Sur Hay un montón De personas Que se operan Y quedan Igualito a TXT Igualito a BTS De verdad Quedan Totalmente Idénticos Y pueden conseguir Uno Sin que sea famoso De verdad Pero estas chicas De verdad Mal Pero tan mal De la cabeza Que creen Que en algún momento Les va a hacer caso No le va a hacer caso Jamás En su vida Porque ellos van a buscar Una chica más tranquila Más buenita Obviamente Y no van a quedar Una obsesionada Por el amor de Dios Métanse bien Eso en la cabeza Sé que las hacen Nunca van a escuchar Y le agradezco a Dios Que no tengo Este tipo de gente En mi canal Pero de todas formas De verdad Que pena Que la sociedad Se vuelva tan enferma Por simplemente Por chicos Operados Por chicos Que tal vez Si Tengan talento Eso es normal Pero por Dios Están operados No son perfectos Todos Hasta se ponen base Para taparse los barros Para taparse las pecas Por favor Estos son Momentos Muy duros De decir la verdad Pero son reflexivos Así que por favor Mucho cuidado No se vuelvan Sassane tampoco Porque los idols No son perfectos Ya vieron el caso Del chico de CM Blue Entonces Se dan cuenta De que es un mañoso Pervertido Entonces ya pues Ya pues Muy bien querida audiencia Nosotros Continuamos Con las chicas De Block Y esta vez Estuvieron en un desafío Se enfrentaron Lisa vs Jisoo La batalla Más épica Que verás En tu vida Ni siquiera El Undertaker vs Steam Se compara A esta gran batalla Pero chicos Chicas La verdad Es que Fue un Un video divertido Donde ellas estaban bailando Desafío de Candy Crush Algo bastante interesante Algo que No vamos a ver nunca más Porque no creo que Las vuelvan a controlar Que le Digamos que le cueste Tanto dinero Una vez Si Ahora la segunda Uy va a ser mucho más Así que Candy Crush Un video bastante divertido Donde las chicas Se ponen a bailar Tal vez un reto No tan así Como que Wow Super baile No La tontería del día Nada más Para promocionar Esta aplicación Y bueno Fue divertido Si Vemos a Jisoo Que no hizo buenos pasos Y tuvo que a veces Liza Quedarse parada Para que Para que Para que estén igual En el puntaje Porque si no Liza le iba a reventar De verdad Es así las cosas Pero aún así Querida audiencia Esperemos Ver más videos Divertidos 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 De las chicas Y bueno Continuamos Y ahora tenemos A Momoland Que acaba de lanzar Una canción Totalmente Original Si chicos Original Para Japón Si Pinky Love También Chiri Chiri Es otra de las canciones De su próximo álbum Parece No sé si lo han filtrado O si realmente fue lanzado Eso si no lo tengo muy Muy en claro Porque también Las páginas donde estoy Observando esto Parece que no lo han publicado Oficialmente Así que yo digo No sé si lo habrán Este Hackeado Todo su álbum Pero no sé Esperemos que sea Un lanzamiento Si 100% Ya saben como es Japón Que es bien reservado También Que no quiere decir nada Pero bueno La canción es buena Si La canción también De una u otra manera Te indica De que ese es el estilo De Momoland Que ellas Continúen así Es un cute Pero un J-pop Se podría decir Un cute de J-pop Algo más dulce No tan de que Ah bueno Si Kawai Por eso Si estamos muy bien Con ese término Es un cute Kawai De su estilo De su estilo Y bueno Cuando sea Coreano Se vuelven un poquito Entre comillas Más rudas ¿No? Y más coquetas Ese es su estilo De Momoland Y esperemos que siga pegando Que sea totalmente Un éxito Para las chicas De la MLD Entertainment ¿Estás listo Para ganar Tu primer Lightstick De Blackpink Y BTS? ¡Flipo tío! ¡Flipo! Solo tienes que seguirme En Instagram Estar suscrito En mi canal Y activar la campana También Los mejores comentarios De cada capítulo Tendrán más oportunidades Para ganar Su Lightstick La verdad Las cosas como son Ya lo sabes A más comentarios Compartir Y Like Más oportunidades De ganar ¡Mucha suerte! ¡Qué agradable sujeto! ¡Gracias Por ver! Like Comenta Comparte Y suscríbete Te mando Un fuerte abrazo Con todo el cariño Del mundo ¡Nos vemos!